Nos vamos rápido a la siguiente nota y es que participantes de Miss Air, claro que sí, estuvieron en Isla Veracruz, dieron una rueda de prensa, tuvieron un desayuno, fueron recibidas por el presidente Fernando Molina y la verdad, muy amables las chicas y ahí estuvimos nosotros en la cobertura especial de este evento. ¡Gracias! Y en este lindo lugar, todo alegre se convive, tratándose de cantar, todo el hombre siempre vive, si nos vienen a visitar, con gusto se las recibe. ¡Bienvenidas! Me da muchísimo gusto recibirlos esta mañana, este bello ramigete de chicas hermosas, hoy se está escribiendo una página más en la historia de este municipio, ya que nunca habíamos tenido la presencia de tantas chicas bellas en un mismo evento. De verdad, me da muchísimo gusto que hoy se encuentren con nosotros, Isla es su casa, sean bienvenidas y espero la atestancia que hoy van a realizar en nuestro bello municipio sea grata para todos ustedes, porque de verdad nos da muchísimo gusto, gracias Miss Air por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días a todos, principalmente les quiero dar la bienvenida a todas las chicas, porque como soy la anfitriona, ahora me tocó darles la bienvenida. Hola, muy buenos días, yo soy Perla Vivienda Domínguez Triana, representante del municipio de Juan Rodríguez Clara, alcalde, muchísimas gracias por la bienvenida, muchísimas gracias a todos los medios. ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! Bueno, pues en la plática, en la charla, como Miss Air es belleza con causa, siempre tienen un proyecto para impulsar, ahora sí que el cuidado del planeta, el medio ambiente y todo esto, le preguntamos específicamente a las representantes de Isla y de Rodríguez, que son los municipios que están más cercanos a nosotros, ¿verdad? Entonces les preguntamos que cuál era su proyecto, ellas nos contestaron, algunas otras también hablaron un poquito más, y muy importante comentar este detalle. Bien, ya tenemos resultados, el certamen fue la semana pasada, y es la representante de Rodríguez Clara quien ganó el certamen, quien representará, quien será Miss Air en el estado de Veracruz este año. ¿Qué te deja ser Miss Air 2018? Me deja una gran experiencia el conocer realmente a todo mi estado, porque mi estado es muy rico en gastronomía, en cultura, en tradiciones, y presumirlo, me dieron la oportunidad de presumirlo a nivel nacional. Me siento muy orgullosa, sí tengo un poco de nervios, pero es como todo, hay que practicar, hay que enseñar, hay que hacer muchas cosas para que salga todo bien. ¿Causa específica ya para el medio ambiente, para cuidar el medio ambiente en Isla y en Rodríguez Clara? Más que nada, Miss Air busca una chica que quiera cuidar al medio ambiente, porque en el concurso hacemos un proyecto, llevamos a cabo un proyecto, para después de ese proyecto vamos a hacer como que tratar de mejorar el medio ambiente de nuestro municipio. Mi proyecto se trata sobre la biorefinería, bueno, la bioenergía, la bioenergía viene del desecho de la piña, me traté de basar aquí en la fruta que es en mi municipio, porque es la piña, y del gabazo de la piña sacamos un biogás, y ese biogás es el que nos va a dar la energía. Bueno, pues yo les platico un poco de mi proyecto, mi proyecto consiste en recolectar las botellas de plástico para darles un hogar a los perritos de la calle. Me estoy enfocando en dos cosas, recolectar botellas de plástico, disminuir el plástico en mi municipio, ya que el plástico en mi municipio es una de las causas que contaminan más a los ríos y a todos los cercanos que están ahí. Mi proyecto quiere ir más allá del cuidado de los animales, quiero cuidar a los animales, quiero tener un planeta limpio, ¿por qué? Porque este es el futuro de las nuevas generaciones. Al Ancha Ayuntamiento de Ciudad Isla que hizo posible este viaje para las niñas, quiero pedirle un fuerte aplauso, chicas, por favor, para la prensa, para el señor alcalde. Sube más esto, es una armonía tan grande que todos los pueblos veracruzanos estén aquí en Ciudad Isla. ¡Gracias!